Hoy les traigo esta planta que me regalaron. Me regalaron un esqueje y miren. Aquí está. La tengo con otras que estoy propagando por medio de hoja. Esta planta yo investigué en un libro. Aquí está miren tengo mi libro y ahí voy chequeando que es lo que ocupa. Miren es esta. Esta de aquí. No se mira bien pero se llama. Lycopodiadis algo así. Pero yo la conozco como cadena o algo así. No recuerdo el nombre pero ahí se los pongo. Esta es la planta miren. Aquí está. Yo la tengo en interior y está creciendo muy bien. Así que. De hecho le está saliendo punta. Me regalaron un pedacito y miren ya como va. Además se está cayendo. No está muy fuerte. La planta estaba así paradita. Pero la moví tantito al sol. Necesita sol completo. Porque yo la tengo en interior. Entonces necesita sol directo. Y como aquí tengo otras plantas que están desarrollando junto con ella. Voy a pasarlo. Ya están en su edad que deben de estar al sol directo. O sea que ya solo tengo esta. Vamos a chequearla. A uno le sale raíz. La voy a cambiar para otro. Estas como ya tienen suficiente raíz miren. Ya. Pero aquí aviento. Deposito mis hojas. Solo las aviento ahí. Esto está un poquito húmedo. Y perfecto. Ahí crecen. Así que. En interior recuerden no tener. Esto no debe estar muy húmedo. Debe estar. Seco. Casi seco. Solo poquito agua. De hecho si le pones para ayer poquito agua. Está perfecto. Y hasta aquí con esta. Nueva suculenta que nos regalaron.